Música Para varios abuelitos de la localidad décima, el piso se movió cuando un pequeño temblor, inducido, se sintió en Maloca. En el terremoto se mueve todo y se caen muchas cosas, se caen las casas y la gente que va caminando se cae también. Ellos, muy juntos, experimentaron y aprendieron sobre los sismos en su visita al Centro Interactivo. Muy bueno porque yo no conocía, es la primera vez que vengo y me ha parecido muy bonito. Porque uno no había visto todo lo que estamos viendo hoy acá. Entonces, es una experiencia muy buena. Música Con el proyecto Salidas Recreativas Adultos Mayores adelantado por la Alcaldía Local, miles de abuelitos han disfrutado de un rato de esparcimiento distinto al habitual. El proyecto tiene la cobertura de 4.088. En la localidad tenemos alrededor de 8.000 adultos mayores agrupados. Digamos sin identificar, hay muchísimos más, pero la idea es tener una cobertura bastante amplia y significativa. Las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 se pueden acercar a la Alcaldía Local para tener más información sobre este proyecto que beneficia a las personas de la tercera edad. Muy bueno, porque uno ve muchas cosas que no había visto o uno no sabe. Esto es totalmente gratuito, esto es inversión del Fondo de Desarrollo Local de la localidad de Ingativá. Estos son programas que genera el distrito y a través de sus alcaldías locales para beneficiar a su comunidad. Durante todas las salidas y por seguridad de los abuelos, siempre son acompañados de médicos especialistas que supervisan la alimentación y la salud de los adultos mayores. Es importante que nosotros llevemos el acompañamiento de un médico que conozca cuál y qué tipo de situaciones puede presentarse en este tipo de salidas. Y también verifican que cualquiera de ellos pueda tener algún tipo de problema desde vértigo o mareo para tener una atención inmediata.